Este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Y vamos a continuar haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes. Hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad y nada ni nadie va a detener este proceso de transformación del país. Nosotros estamos actuando a partir de la investigación que llevó a cabo la Comisión Especial. Y para ser muy precisos, la Comisión, a través de su coordinador Alejandro Encinas, me presentó un informe con anexos, y aquí lo hemos dicho varias veces. Y a partir de ese informe se decidió solicitar a la fiscalía que se actuara, que ya no se perdiera más tiempo, y que si en el proceso se presentaban pruebas y resultaban responsables otras personas, pues que se procediera, pero que ya se actuara. Porque no queríamos que este lamentable caso se prolongara, que era la apuesta de nuestros adversarios para estar cuestionándonos durante todo el tiempo. Entonces, no esperaban una decisión así. Y siempre se acude como excusa, no siempre, pero en algunas ocasiones, al llamado debido proceso. Que al otro día dijo aquí Ricardo Magía que era debido qué, pretexto, debido pretexto. Entonces, hay quienes plantean, bueno, es que falta, se precipitó todo. Sí, nada más que son tan influyentes los que no quieren que haya justicia en el caso de Ayotzinapa, que entre más tiempo pasa, más enredan y más posibilidades tienen de salir adelante. No les gustó el que se actuara y que ya estén en la cárcel personas presuntamente responsables, como militares, como autoridades locales, como el exprocurador Murillo Cara. Bueno, esto, ¿cuándo se iba a realizar con un gobierno de la oligarquía? Nunca, jamás, por eso se atrevieron a hacer toda la fabricación de los hechos. Mintieron, mintieron por la prepotencia. Entonces, se ha avanzado mucho. Que no les gusta es otra cosa. Que querían tenernos contra la pared y no pudieron, es otra cosa. Y esto no quita que la investigación continúe. Y no hay impunidad. Lo estoy atendiendo de manera personal y le pedí a la fiscalía y le pedí al presidente de la Corte que se atendiera como un asunto de Estado y que Fiscalía, Poder Judicial y el Poder Ejecutivo nos aplicáramos. Llega a mi oficina, Alejandro Mencinas, con cuatro o cinco carpetas. Me dice, aquí está el informe. Este es el informe general y estos son los anexos. Y le digo, ya se analizó bien, ya lo vieron a fondo. Sí, tenemos todos los elementos. Déjamelo. Y leí el informe. Ni consideré que era sólido. Y como tenemos el acuerdo de darle atención a este asunto, respetando los causas legales, le pedimos formalmente a la fiscalía, al Poder Judicial de que se actuara ya de conformidad con el informe. O sea, no se inventó el informe. Y a partir de ahí se actuó y le pedí a Alejandro porque ese era el compromiso de informarle a los padres. y les informamos. Y estuvo el fiscal y se les dijo que se iba a actuar. Nada más que a lo mejor pensaron, no los padres, sino los que participan en todo este asunto de que iba a pasar tiempo. No. Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Ya no se va a actuar sobre ellas. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron, no participaron, si son culpables, son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa. Pero entonces no se va. La investigación, el informe es el que nosotros consideramos como válido sin descartar otros. ¿Cuándo? Se había iniciado un proceso en contra de un general, de un batallón de la Secretaría de la Defensa. ¿Y por qué se actuó así? Porque viene en investigación y vienen cinco miembros del Ejército, los de más jerarquía. y esto no significa, porque eso es lo otro también, querer manchar al Ejército. Si este grupo se aplicó en estas acciones criminales, criminales, ellos deben de asumir su responsabilidad, pero eso no significa que es toda la institución la responsable. Una de las hipótesis que existe sobre el por qué encubrieron estos hechos es de que alguien sostuvo con por lo que se ve con influencias de que se iba a afectar al Ejército, cuando al contrario se afecta al Ejército si se encubren ilícitos, si se dice la verdad y se actúa con rectitud y no hay impunidad, no se afecta, al contrario. Yo le voy a pedir a Alejandro que haga un informe sobre quejas y violaciones de derechos humanos antes y ahora y se van a dar cuenta de que no hay violaciones a derechos humanos, no hay el Mátalos en caliente, en caliente, no hay tortura. Lo que esté en el informe, yo creo que eso no está atestado, es que a seis jóvenes los mantuvieron después del escándalo, después de que ya se sabía de que habían desaparecido y que se generó un escándalo, todavía estaban vivos y de acuerdo a la investigación que se hizo dieron la orden de desaparecerlos, eso está. Pero no específicamente que entraron al campo militar. Específicamente. No, a una bodega, que los tenían en una bodega, eso es lo que dice el informe. Precisamente sobre el informe, bueno, este fin de semana también una filtración que se da ya sin testar de estos fragmentos incluso de conversaciones, pero que se da pues unas horas después de que usted pide precisamente que se haga pues pública la información, aunque el subsecretario Alejandro Encinas reprocha que se haya filtrado. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no sólo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad aunque fuese dolorosa y sí es muy dolorosa, mucho, mucho, muy dolorosa. ese es el único tema. Lo demás es una actitud con todo respeto de sopilotes. Pero si se conoce la verdad no hay problema, la verdad es la que nos va a liberar de todo. Gracias. No ocultar nada. Si por eso yo dije ¿por qué testaron? Que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento sí impida hacer justicia porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber es que como dieron a conocer los nombres ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el sacrosanto debido proceso. No. Y si son responsables y cometieron los crímenes con una argucia legaloide se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No. Si lo hicieron con ese fin están mal porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. esas maniobras legaloides, chicanas, no, aplican. y sabemos muy bien de que son bastantes frentes. La prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todos, organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, de la ONU y de la OEA, que ya lo he dicho en otras ocasiones, tanto la ONU como la OEA deben de ser reformadas, porque están como florero, son ornamentales. Entonces, vámonos a seguir con el tema y no vamos nosotros a fallarle a los padres y también es un asunto de justicia y es un asunto que tiene que ver con limpiar la imagen del Estado mexicano.